Consejeros regionales de los lagos destacan bondades naturales que tiene la comuna de Cochamó y sobre todo el hecho que 11.000 hectáreas de terreno hayan sido declaradas santuarios de la naturaleza. Y es que la comuna posee atractivos que son admirados por visitantes nacionales y extranjeros, como el Valle de Cochamó, donde ahora se necesita de nuevos instrumentos y acciones de autoridades locales para la protección de este sitio. Le hemos solicitado también al gobernador tener un pronunciamiento regional, no solo en materia de declaratoria, sino que también en materia de administración de espacios como los santuarios de naturaleza, que es uno de los pocos de la región, pero además en los parques. Sabemos que la región de los lagos tiene una cantidad importante de hectáreas en esta materia y es por eso que hemos solicitado que el nivel central tenga mayor participación presupuestaria en la mantención, en el cuidado, en el acceso y por supuesto también en señalética y todo lo que tiene que ver con los parques en general. El consejero Soto señaló que las declaraciones no solo deben tener buenas intenciones, sino que también presupuesto por la importancia que tienen los parques en materia turística. El tema fue tratado en la reciente sesión de los consejeros en esa atractiva comuna que durante el verano ha sido uno de los sectores más visitados en la región de los lagos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!